Bueno, estamos muy contentos de Saracán, Crespo, en el Hospital San Francisco de Asís. Para nosotros es muy importante en el programa entorreano de salud estar muy cerca de los hospitales porque saben que el programa se basa fundamentalmente en tener descentralizada toda la salud de la provincia, darle mucha importancia a los centros de atención primaria y darle mucha importancia a cada uno de los hospitales de los departamentos para ir cambiando las funciones, nivelar estas funciones desde el punto de vista de la urgencia, la emergencia, quirófanos, partos, seguimientos. Entonces, que fundamentalmente en cada ciudad tengamos estas funciones especiales. Y después, por supuesto, de acuerdo a los niveles, tener una red por historia única, universal, donde sepamos lo que está ocurriendo en cada uno de los lugares. Y después, una red de traslado interhospitalario que nos indique hacia dónde tendrá que ir un paciente de mayor complejidad. Así que estamos acá, por un lado, para comentarles el programa y, por otro lado, para dar inicio a las nuevas autoridades. Agradecerle a Sandra Scorza todo lo que ha hecho en este periodo, toda la organización que tiene para ponerla en funciones como secretaria y como director a Juan Pablo Chonfel, que el secretario de Salud, el doctor Daniel Blanzaco, es el que pone en funciones a las nuevas autoridades. Quiero agradecer la presencia de las autoridades, fundamentalmente de Marcelo, Marcelo Ceruti, al cual conozco hace mucho tiempo. Queremos mucho y trabajar en forma conjunta. Una de las ideas, Marcelo, es que trabajemos en el ministerio conjuntamente con los municipios. Creo que de esa manera podemos ahorrar mucho de lo que es la centralización. Desde cada uno de los arreglos, compartirlo, lo que necesita la municipalidad, lo que necesitamos nosotros. Así que gracias por estar aquí. Daniel. Bueno, muy buenos días a todos. Les deseo muchas gracias por estar acá, acompañarnos a las autoridades. Reitero el agradecimiento a Sandra y darle un poco la bienvenida a Juan Pablo Chonfel y a Sandra como secretaria. Así que vamos a hacer la entrega de la designación. Bueno, muchas gracias. Las designaciones, Juan Pablo, las designaciones están las dos de la dirección y la secretaría. Voy a enviarte la otra también. La hicieron las dos en una y se la entregamos al director. Así que ahora, bueno, sus declaraciones, por favor. Bueno, buenos días. Bienvenido a Crespo. Esta ciudad que es una ciudad ejemplo, me parece, en la provincia y a nivel nacional. Gracias, Sandra, por todo lo que hiciste este tiempo. Por eso, por supuesto, le pedí al ministro y al secretario que pueda quedarse con nosotros y seguir trabajando con nosotros. Marcelo también, ya estuvimos reunidos y vamos a empezar a tratar de jerarquizar un poco más el hospital, de llevarlo a otro nivel en lo posible. No vamos a prometer nada, vamos a trabajar. También lo veo al director de Clínica Parque, vamos a trabajar junto con lo privado. Así que, bueno, trabajar, enfocarnos en que esto sea abierto a toda la comunidad, que la gente venga al hospital y se sienta conforme cuando venga, que esta es la casa de todos, puede entrar y salir cuando quiera. Nosotros lo vamos a tratar con todo el respeto del mundo. También vamos a necesitar que la gente nos respete cuando venga, ¿no? Así que, bueno, adelante con este nuevo programa. Como usted dijo, Doc, humanizar un poco más la salud, más en esta época de crisis. Así que, bueno, en eso vamos. Lo que vos dijiste, Juan Pablo, es fundamental. Humanizar la salud, pasión por lo que trabajamos en el hospital y con pasión por los pacientes. Así que, Juan Pablo. Sandra, queremos también agradecerte y que me hicieras unas palabras en esta nueva función y el trabajo en equipo. Primero, gracias a todos, señor Ministro, equipo, doctor, felicitaciones. Le espera una ardua tarea, pero creo que ya le hemos dejado un hospital en funcionamiento, con puertas abiertas, con muchos pacientes circulando por la institución, con seguridad, acogidos, por supuesto, en su dolencia. Gracias, doctor Ceruti, por el espacio que siempre nos ha dado el municipio para poder crecer. Gracias por confiar, por pensar que podíamos seguir acompañando ya desde otra mirada, desde otro ángulo, siempre poniendo mucho esfuerzo en lo que es la salud pública, porque la gente hoy puede decir que acá tiene un espacio de salud pública seguro. Gracias a todos, gracias a la familia. Un director sabe que no brilla si su equipo de salud no lo acompaña. Y acá tuvimos, la verdad, que mucho acompañamiento. El pueblo, la sociedad de Crespo, ha seguido, ha confiado. Gracias, gracias infinitas a todos y a ustedes por estar siempre comunicadores con la verdad justa. Gracias. Obviamente agradecer la visita del ministro y su secretario y acompañar en todo a Juan Pablo y a Sandra que ha venido haciendo una gestión muy buena. Hace rato que venimos trabajando junto con Sandra, ella también nos acompañó mucho tiempo con los dispensarios municipales y sí, yo coincido que poder trabajar en conjunto lo que es el área de salud municipal junto con la dirección del hospital es lo que tenemos que lograr, tenemos que lograr esa trascendencia, que es lo que no lo pudimos hacer en parte, no probablemente por inconvenientes con los directores, sino no poder coordinar las cuestiones con salud pública. Nosotros creo que ahora todo ese camino lo vamos a tener allanado, así que bienvenido a estas ideas, bienvenido a estas reformas y seguramente lo vamos a estar acompañando al 100%. Muchas gracias, Isma. Gracias. 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 Gracias.